No me lo pidas, Ana Prita Esta canción tiene una dedicación especial Todavía no la he grabado, pero pronto la grabaré De Concepción, para Tommy Con mucho cariño Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer ¿Qué espera otro día por vivir sin ti? El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo el espero de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti A ver que los oiga México El ritmo de la vida me parece mal 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 Si no te hubiera sido serían tan feliz No hay nada más difícil que ir sin ti No hay nada más difícil que ir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El ritmo de la vida me parece mal El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Y si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz ¡Gracias!